de la peligrosidad que implicaba estar ahí, pudiéndose desprender cualquier otra losa de toneladas, ¿no? Y ya nos explicará eso, pero Daniel está allí. Adelante, Daniel. Gracias, Iván. Así es, efectivamente estamos actualmente en la zona cero, en la avenida 27 de febrero de esquina Máximo Gómez, donde durante el fin de semana, pues, todos fuimos testigos de una tragedia que ha costado la vida de muchas personas. En esta ocasión se trata, por ejemplo, de una de las víctimas, es una joven llamada Solange María Méndez, de 31 años, arquitecta y egresada de Pucamayma, quien junto a su padre falleció aquí, junto a otros también, el exdirector de Radio Patrulla, urológo, el doctor, que perdió la vida también acá, pues, a él, mucha gente le extraña también, igual que a otros que están ahora mismo, pues, en la eterna gloria. Y cabe destacar, Iván, aprovechando que don Osiris está ahí mismo en estudio, de que desde hace un tiempo se hizo mención de este tipo de situaciones en cuanto a la infraestructura. Nosotros estamos aquí, observen al fondo, justamente ahora mismo están los equipos ya detenidos de las brigadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que están tratando de rehabilitar este espacio, donde el pasado fin de semana, pues, personas, como dijimos, perdieron la vida. Estamos viendo ahora mismo el ambiente, como en estas, a estas horas de la tarde. Ahí podemos ver el drum live de la telerealidad. Está este panorama. También hay imágenes desde el drum que enviamos, en estos momentos eso que usted puede ver. Es una imagen panorámica desde las alturas de cómo está esta zona. Y nosotros nos sumamos, Iván, a tu llamado de solidaridad para que todo aquel que esté escuchando se sume también y apoye y que en el centro de acopio, pues, contribuya como pueda para nosotros poder, digamos que tratar de bendecir, por no usar otra palabra, a esas personas que ahora mismo necesitan un consuelo y una esperanza en estos momentos tan difíciles y tan cruciales. Es destacar también la labor que hemos estado desarrollando desde el fin de semana, levantando mucha información, porque repetimos lo mismo, Iván, con el tema de las redes sociales. Hay muchos videos por ahí que son de, incluso hasta de otros países, de fenómenos atmosféricos que han destruido muchísimas zonas, muchísimas viviendas, y no todos son de República Dominicana. Eso es bueno que la gente esté consciente de que siga prestando atención a los medios tradicionales, como es esta televisión, el show El Mediodía, donde informamos a la gente de lo que sucede no solamente por dar la exclusiva, sino de investigar en el momento lo que está pasando. Se han acercado personas a esta zona para ver cómo sigue este proceso de remozamiento o de reinstauración de esta pared que cayó en el fin de semana. Ahí vemos al fondo también, nuestro amigo Elio está por aquí, Iván. Bueno, está en una llamada ahora mismo. Vamos a intentar conversar con él para ver... Ah, estuve hablando con él y dos, más temprano. Por ahí va Elio. Sí, ahí lo vemos al fondo, Iván. Ah, pero tiene un señor con una sombrilla. Tiene un señor con una sombrilla. Tú no ha visto nada todavía. No, pero que coja su sol. Voséale a Elio que coja su sol. Elio, dice Iván que coja tu sol también. Claro. Ya viene para acá, Iván, para conversar con nosotros para algunos avances técnicos de lo que sucede ahora mismo en esta parte del país. Vamos a hacer un intento de conversar. Bueno, vamos, ayúdenme, venga, que esto es en vivo, venga. Yo voy para donde usted, no se preocupe. No, pero cuidado, Daniel. Venga. Venga. No, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a ayudar a él. Ah, mira, mira, para que tú veas cómo era la cosa. Ah, soltó la sombrilla de que... Estamos en vivo, Elio, que desde aquí venga para el show del mediodía. Actualícenos la parte ya técnica, qué se ha avanzado, con qué se encontraron y cómo podemos avanzar, tanto aquí como en otras infraestructuras que quizás estén en igual o peor condición. Bueno, en cuanto a la parte técnica, a la parte de las evaluaciones, yo no puedo darle declaraciones en este momento porque hay una comisión que está ya haciendo un levantamiento forense. Correcto. Sin embargo, en cuanto a lo que ustedes pueden observar, lo que estamos procediendo es a remover todos los escombros, fueron derribados todos los muros del área que resultó afectada y se está evaluando la posibilidad de habilitar aquel carril, pero eso es tentativo todavía. ¿Con qué se encontraron al momento de quizás trabajar con este remozamiento? Tenemos preguntas por aquí, ¿eh? ¿Con qué nos encontramos? Bueno, es que la pregunta es un poquito fuerte porque todos sabemos el escenario que se presentó aquí al momento de esta tragedia y básicamente lo que hemos tratado es, hemos estado tratando de mitigar los efectos colaterales, viabilizar la parte del tránsito y buscar soluciones que hagan lo menos traumática posible los trabajos que se van a realizar. Adelante con las preguntas en estudio. Sí, ingeniero, evidentemente que había... No, creo que Elido no es ingeniero, no, él está en... es de la parte de... Exacto, exacto, exacto. Por eso le digo, debemos, para la parte técnica, debemos esperar los equipos que están trabajando esa parte y que oportunamente darán un informe. Pero bueno, es operativo y es de logística en el sentido de que se dice que se pudo prever. Ahora que se está haciendo ese levantamiento, va a incluir también la parte sur, o sea, toda esa área del desnivel de la Máxima Gómez o solamente esa parte... Mi sugerencia es que supervisen todos, pero ahí hablará Osiris en breve. Mira Ivón, quizá... Quizá tú puedes, esa pregunta que me haces, responderla mejor que yo en cuanto a si se pudo prever o no. No, no me toca a mí decirlo, pero hay elementos que ya se han hecho públicos y que pueden permitir que cada quien tome sus conclusiones. Sin embargo, en cuanto a lo que tú dices de la revisión de las demás obras, no es que se va a hacer, eso se estaba haciendo y se ha hecho. Si ustedes se fijan, en la vega, en el puente de Pontón, el Ministerio de Obras Públicas tomó una decisión en un momento de cerrarlo sin tan siquiera tener elementos visuales que delataran una falla. Pero, fruto de que el Ministerio esté evaluando todas las obras a nivel nacional, se pudo determinar que esta obra ameritaba el cierre y así se hizo. Y vimos como luego el puente colapsó fruto de una lluvia y no hubo consecuencias. Ahora, lo que sucede es que estamos hablando, esa evaluación de todas las obras de infraestructura del país se hace en un orden. Y obviamente se van a tocar las obras de mayor edad. Esta obra de los túneles y los pasos a desnivel es una obra relativamente joven. O sea, en el orden de prioridades para evaluaciones, la última que se entendía que podía dar al trate con una situación como esta, era precisamente un túnel o un paso a desnivel. Pero, como le dije, oportunamente la comisión que está haciendo las indagatorias dará las informaciones a la prensa. Elido, ¿me está escuchando? Sí, sí. Ok, Elido. Yo sé lo que planteas y estás tratando de no entrar en terreno que quizás no te corresponden, pero que ya Osiris también habrá de, que lo tenemos aquí en vivo, de decirnos algunos puntos desde el aspecto técnico, técnico y como geólogo experto, y algo también que él pudo poner de relieve de lo que pasó en el 99. Porque aquí tenemos que ver el historial. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo se hizo? Pero también el asunto del mantenimiento de los posteriores gobiernos, incluyendo Hipólito, Lionel, Danilo y este mismo. Entonces, ese asunto de supervisar, por ejemplo, ahora mismo, yo tengo un ching de miedo, me temen en los túneles, yo no lo voy a negar. Entonces, yo quisiera que Obras Públicas nos garantizara la supervisión y la rigurosidad de cada uno de ellos. Obras Públicas nos garantizara la supervisión y la rigurosidad de cada uno de ellos. Es un tema de drenaje que estaba diseñado originalmente en la obra. O sea, no hubo un fallo de mantenimiento. Aquí hay un tema que las razones, los técnicos van a dar oportunamente, pero no es un tema de mantenimiento, Iván. Bien. O sea, aquí el mantenimiento ha sido riguroso de parte del Ministerio. Bueno, pasó algo que no debió pasar, entiendo perfectamente tu posición, es por lo menos que de esta tragedia saquemos como lección ser todavía más rigurosos. Y aún aquellas cosas que por prioridad no le correspondan, ir un poquito más hondo. Porque parece que las obras que se hicieron anteriormente, algunas quizá no tienen la estructura y la solidez que debieron tener. Entonces, es que nos ponga ojo a visor. Gracias a Élido, vamos a darle seguimiento a esto y lo que queremos es la mejora continua en este país. Muchísimas gracias, Élido. Sin sombrilla. Gracias a ti, Iván. Acontecimiento triste para nuestra nación. Aquí damos seguimiento, analizamos. Iván. Bien, yo entiendo perfectamente. Aquí no estamos culpando. No estamos buscando culpables. Lo que estamos buscando es que esto pueda servirnos para ser más rigurosos. Para ser más rigurosos en lo que implica cada obra. Porque pasó esto, claro. Si vemos lo que Doña Gloria Reyes nos dijo, Doña Gloria Ceballos, el jueves y el viernes. Hablaba de que se esperaba lluvia de 150 a 200. Jamás a 450. O sea, no se previó, no se puede prever. Pero sin embargo se advirtió. Porque ya 200 es mucha. Aquí tenemos a Ciri de León. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Iván, por la cordesía de convocarnos esta tarde para conversar contigo, con el equipo y con todo el pueblo americano. Y un día triste para todo el país. Después de ver los lamentables resultados que tuvimos durante el fin de semana. Tanto en Santo Domingo como en el interior del país. Con personas que perdieron la vida fruto de este evento que hemos tenido. Que no fue un ciclón, no fue una tormenta. Tuvimos un disturbio regional. Así es que se le llama, disturbio. Sí, porque era un centro de... Pues no tiene... Ni es tormenta, ni es ciclón. No llegó a tormenta. Estaba como una depresión tropical al sur de Jamaica, migrando hacia el norte, pasando por encima de Jamaica. Lejísimo de aquí. Lejísimo de aquí. Era por el canal de los vientos de Jamaica. Eso estaba casi a mil kilómetros de aquí. Pero tú sabes que el campo nuboso es muy extenso. Y estacionario. Claro, entonces comenzó a descargar mucha lluvia en Jamaica, en el oriente de Cuba. Todo lo que era Santiago de Cuba, Paracoa, Guantánamo, Moa, Holguín. Ahí llovió a Cántaros. A Haití también. A Haití llovió a Cántaros. Y toda esa lluvia se extendió hacia acá. Fíjate que la franja, desde Barahona hasta Sánchez y Samaná, tú tuviste acumulados el viernes, que superaron los 240 milímetros. En algunos casos, 340 milímetros. Pero el caso de Santo Domingo fue dramático, porque el sábado en la tarde se te acumularon 434 milímetros en una tarde. Esa es la lluvia que te debe caer en cinco meses. Oye. Y te cae en una tarde. Es un golpe. Imagínate la sobresaturación del suelo. Claro. Y el agua pesa. A veces la gente se olvida de que el agua pesa. Cada metro cúbico de agua pesa una tonelada métrica. Cuando al subsuelo te entran 20 metros cúbicos de agua, ahora pesa 20 toneladas más. El agua que entra tiene que salir. Busca una forma, un lugar, una vía por donde salir. Y que hace, empuja y como encontró un paramento que no estaba anclado, lo empujó hasta que lo hizo fallar, como pasó en el 99. La gente ha tratado de politizar un poco. La relación entre el 99 y el presente, nada que ver con política. Ni el médico, ni el ingeniero, cuando van a hacer un levantamiento de algo, buscan culpable. Busca el hecho. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué ocurre? Así como el médico te pregunta, Iván, ¿usted tiene alguna operación previa? Claro. ¿Usted tiene alguna enfermedad previa? El ingeniero siempre dice, esto pasó antes, sí, cuándo pasó, cómo pasó, qué condiciones había. Porque ahí es donde viene la correlación. A partir de esa advertencia hecha que ha corrido por todas las redes suyas, del Jodia y demás, ¿hay algo que debió hacerse persistentemente en todos estos años que no se hizo para que tuviésemos, entonces, para que tuviésemos esta experiencia? Buenísima pregunta, que la vamos a dejar ahí, solamente nos dan dos minutitos. Al regresar también Gloria Ceballos, lo que dijo Gloria Ceballos el viernes, aquí en el show del mediodía, y está preparándose para la semanal, por eso no va a salir hoy al aire, porque va a dar declaraciones en la semanal hoy del presidente. Y al regresar también, vamos a sacar un momento, porque Giancarlo Verasgoico tiene algo que decir respecto al estreno, al esperado estreno de la película de nuestro grandioso Freddy Verasgoico. Luego sigue Elizabeth, tío y diomelo. Doña Gloria, agradecemos inmensamente siempre la oportuna información que el país espera de la Oficina Nacional de Meteorología. ¿Qué cantidad de lluvia podemos esperar y cuántas horas promedio? Fíjate, los acumulados de lluvia vinculados con ese sistema, los modelos que se han actualizado, están indicando que podrían estar en lo que es el litoral sur del país, entre 150 y 200 milímetros, el acumulado, o sea, las lluvias que se produzcan hoy, las que se produzcan mañana y todavía el domingo, la sumatoria de esas lluvias podría llegar entre 150 y 200 milímetros. Ok, Elizabeth, adelante. Luego el tío y después diomelo. Hasta adelante, Jean Carlos Veras, nos habla de la película Freddy. Héctor Gómez a la espera desde la clínica Cruz y Miriam, con él hablamos cuando regresemos. Tele Realidad dando seguimiento a estos tristes acontecimientos en nuestra amada patria. Llega ese momento del año donde el esfuerzo y la ayudanza...